Santo Domingo de los Sáchilas está entre las provincias más golpeadas por el abigeato. Para prevenir el mal se considera la instalación de botones de pánico en la zona rural. Ni la Fiscalía ni la Policía tienen datos exactos de cuántos robos de ganado se han efectuado en los últimos meses, pues no todos los afectados deciden poner la denuncia por miedo a represalias. A ello se suma la falta de seguimiento a los casos. Hasta Santo Domingo llegó el asesor del Ministro del Interior para dialogar con los ganaderos sobre esta problemática. Que ubica a la provincia Sáchila como una de las más afectadas por el abigeato. Lamentablemente Santo Domingo es una de ellas, también está Manaví, Esmeraldas, son una de las provincias que más afecta este tema por abigeato. Para el efecto se analiza la implementación de botones de pánico en las zonas rurales. Sin embargo, la distancia de las unidades de policía comunitaria al sector rural es lo que más preocupa a los ganaderos. Va a haber una recompensa, luego con los botones de la seguridad y se va a coordinar con la policía para actuar. Ellos registrándose con la policía al botón de seguridad, aplastando la tecla número 5, dan aviso al UPC más cercano. Los diálogos entre el Ministerio del Interior, la SOGAN y otros organismos del Estado iniciaron hace meses atrás. Allí se había planteado la posibilidad de que se designe un fiscal para que se haga cargo de los casos. Pero la medida no ha tenido el efecto esperado. Aún se desconoce la fecha en que serán implementados los dispositivos.